Prevenir la impunidad de la violencia social producto del conflicto armado. Promoviendo la justicia y protección de los derechos humanos. Es esencial para el desarrollo de programas de paz, reconciliación ciudadana y reconstrucción de la memoria colectiva. Esto es posible a través de la formación, investigación y proyección académica y social. Desarrollados por el Centro de Investigaciones sobre Conflicto, Violencia y Construcción de Paz. A través de... Gestión de políticas públicas. Diseño y ejecución de proyectos sociales. Diagnósticos participativos. Estudios de impacto. Sistematización de experiencias. Educación continuada en paz, memoria, víctimas y justicia transicional. Organización, incidencia y movilización social. Implementando programas de investigación enfocados en... Conflictividades y justicia social. Construcción de paces, memoria y procesos transicionales. Género, diversidades y subjetividades. Patrimonios interculturales y otros modos de vida. Que han dado lugar al trabajo con organismos de cooperación internacional y entidades de los órdenes nacionales y locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!